Es muy interesante como cosas, como tu aprendizaje personal o individual es importante en última instancia para que llegue un día en que a la humanidad se le facilite ese aprendizaje. Maravilloso, porque eso quiere decir que tú no estás desconectado, es decir, que todo aquello que tú haces en la dirección correcta le sirve a la humanidad. Que si tú das un paso en la correcta dirección del proceso de humanización, ese paso está generando un camino para que toda la humanidad lo pueda recorrer. Ustedes pertenecen a una generación que nació casi que aprendida con este asunto de la cibernética, los computadores todos casi. Nos golpeó un poquito adelantados. Nosotros somos, yo me digo brutos, somos higotos para manejar ese tipo de tecnologías, pero ya ustedes casi que venían con esto, ¿no? Porque ustedes van recibiendo todo aquello que nosotros aprendemos culturalmente. Digamos, forma como una corriente. Eso es lo que se llama el síndrome del mono número cien o del número crítico. Es decir, que cuando un número crítico de individuos de una especie, cualquiera que sea la especie, aprende algo automáticamente, eso beneficia a toda la especie. Y el aprendizaje de toda la especie se facilita. Y el aprendizaje de toda la especie se facilita.